¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! Diputada Ana Cristina Polanco Bautista. Diputado Edgar... ...Erico Eduardo Quijano González. ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! El orden del día será el siguiente. Primero, lectura del orden del día. Dos, discusión. Solicito al secretario diputado Álvaro Cetina Puerto la lectura del siguiente asunto en cartera. Pedimos al licenciado secretario Francisco Rosas Villasvicencio la lectura. Puede inscribirse con el secretario diputado Francisco Rosas Villasvicencio. Y el que esté a favor con el secretario diputado Álvaro Cetina Puerto. Diputada Presidenta, damos lectura al oficio número de GPL 1P1A 130.30, con el que remita el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma... en materia de reforma del Poder Judicial enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. ¿Es cuánto, Presidenta? Me permito proponer la celebración de la siguiente sesión el día de hoy. Hoy a las cinco de la tarde...